¡Ahí vende Claudio! Una flaqueta y una cortita Pasen con tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir Cosas hermosas Ambas bellas son Besos de rosa Dime que esa pasión Maravillosa Dime que si tú Hoy quieres bailar Corazón De las de las Maravillosas Contigo Quiero bailar Sí Quiero bailar Corazón De las de las maravillosas Contigo La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!